Hey, what up, what up YouTube? Ryan García ahí me puse a ver el podcast, era relacionado con boxeo, obviamente Ryan García estaba hablando acerca de su pelea, de las estipulaciones que ya le habían puesto, las estipulaciones que ya todos conocemos, la cláusula de rehidratación y el peso pactado en 136 libras, pero Ryan supuestamente ahí mismo reveló que también le habían implementado otra estipulación de que en la semana de la pelea no podría comer durante 3 días, nada de comida, y tampoco podría ingerir nada de agua, nada de líquido, que será parte de la estipulación. Y you said you can't drink any water, you can't eat any food. Yeah, I mean, it's in my contract that they don't let me drink water for 3 days or eat for 3 days out of the week. Obviamente al escuchar esta entrevista, toda la gente que está involucrada en el mundillo del boxeo, fanáticos, exboxeadores, entrenadores, pues todo mundo se indignó, pensaron que era demasiado lo que le estaban haciendo a Ryan García, pero resulta que, pues ¿qué creen? Que no era cierto, que todo era una mentira. Ryan García simplemente no sé por qué se le ocurrió decir eso en el podcast, como que quiso hacerlo algo dramático, y se le ocurrió decir ese tipo de mentiras, ya que al escuchar esta entrevista, el equipo de Jervant Tank Davis, especialmente Leonard Ellerby, le mandó varios tweets a Ryan García, esto fue público, y le empezó a reclamar diciéndole que no estuviera diciendo ese tipo de mentiras, que lo único que era real fueron las estipulaciones que ya todos conocemos, la cláusula de rehidratación y el peso pactado en 136 libras, pero bueno, Ryan García no le quedó más remedio que admitir que era una mentira, y se la quiso sacar diciendo que era una broma, que él estaba jugando, que todo lo que había dicho era simplemente sarcasmo, y que no entendía por qué estaban todos molestos, que porque era muy obvio que él estaba bromeando. Bueno, obviamente yo vi la entrevista, mire el podcast, y en ningún momento Ryan hizo que fuera obvio que estaba bromeando, en ningún momento se rió y le dijo al del podcast, es una broma, no te creas, simplemente estoy exagerando, en ningún momento hizo eso, simplemente a Ryan García no sé qué estaba pensando, pensó que tal vez podría decir este tipo de cosas para hacerlo más dramático, para llamar más la atención, y que tal vez nadie le iba a decir nada, o que nadie le iba a reclamar, lo cual es bastante estúpido de su parte, y bueno, ahora que sabemos que todo esto es una vil mentira, pues a Ryan García nos tiene muy disgustados, yo en lo personal me molestó muchísimo, ya que me había sentido un poco mal por él, pensé que estaban abusando de él, pero con este tipo de cosas hace este muchacho que uno no termine por caerle bien, y simplemente ahora lo veo con un poco de, no sé si, no puedo decir que odio, pero sí lo veo con un tipo que no es honesto, que se la pasa mintiendo, se dice ser un hijo de Dios, y el tipo pues en esta ocasión estaba echando mentiras simplemente para ganar publicidad, no entiendo por qué hace ese tipo de cosas, especialmente cuando sabes que te van a ver, sabes que el equipo de Jervante Tank Davis van a ver esta entrevista, no entiendo por qué te pones a decir ese tipo de estupideces, entonces era demasiado obvio que le iban a reclamar a Ryan García por haber dicho este tipo de mentiras, pero como les digo, es un muchacho que tal vez no sabe separar lo que es un jueguito de Instagram, a lo que es una verdadera pelea, una pelea importante, una pelea que es bastante popular, y pues obviamente todo mundo va a estar hablando de lo que hagan y digan los peleadores, con este tipo de jueguitos, Ryan García, si estaba esperando que un poco el público o los fanáticos mexicanos lo aceptaran, creo que con esto acaba de echar todo a perder, ya que al fanático mexicano le gustan los peleadores que son aguerridos, que son guerreros, este muchacho de entrada no representaba lo que es un peleador mexicano, pero ahora con este tipo de juegos, con este tipo de declaraciones, con este tipo de mentiras, jugando con la opinión del público, pues acaba de perder varios fanáticos si es que los tenía, ahora creo que muchos van a ver esta pelea simplemente para ver que a Ryan García le partan la madre, yo en lo personal es lo que quiero, me gustaría que Gervante Tank Davis lo no quiera por andar de payaso, ya que este tipo de juegos, la mera verdad, pues no van, como les digo, estaba jugando con la opinión de la gente, ya que mucha gente al haber escuchado esta entrevista, pues estaban bastante indignados con Gervante Tank Davis, empezaron a llamarlo que era un cobarde, que era una gallina, que por qué hacía ese tipo de cosas, y pues no era verdad, simplemente era un juego de Ryan García, ya que él lo mira así, como un juego, creo que este simplemente es el reflejo de la realidad, es del mundo en el que vivimos hoy en día, todo el mundo piensa que todo es diversión, que tú te la puedes pasar haciendo bromas como las hacen en el internet, y no tener ningún tipo de consecuencias, vamos a ver qué sucede, ya quiero que se llegue el día de la pelea, como les digo, yo había sentido un poco de simpatía por Ryan García, pero después de esto, simplemente me encantaría que Gervante Tank Davis lo noqueara por payaso.